La baja en los salarios de los altos funcionarios no representará un ahorro para el gobierno federal, sino que se repartirá entre los funcionarios que tengan percepciones menores a 20.000 pesos mensuales. Reconoció Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, no vamos a ahorrar nada de eso, este asunto de los salarios es un asunto de justicia. No es un asunto financiero, lo que vamos a ahorrar en los salarios de arriba, lo vamos a gastar en los salarios de abajo, dijo durante la conferencia de prensa. El funcionario desmintió que el recorte salarial en el sector público sea generalizado. La gente piensa, incorrectamente, que la reducción de salarios se va a dar en todo el espectro salarial, esto no es verdad, lo que se va a hacer es reducir los sueldos de él. El presidente, los secretarios, los subsecretarios, los titulares de unidad, los directores generales y algunas veces, de los directores generales adjuntos, incluso mencionó que los funcionarios públicos que ganen menos de 20.000 pesos mensuales netos recibirán incrementos adicionales a los correspondientes a la inflación. Precisó que las personas que ganen menos de 10.000 pesos tendrán un aumento adicional en su salario de 3%. En segundo término, quienes perciban de 10 a 15.000 pesos tendrán un aumento adicional de 2%, mientras que aquellos que reciban entre 15 y 20.000 recibirán un incremento de 1%. Cuestionado sobre el dinero que percibirá como secretario, Urzúa Macías detalló que ganará alrededor de 107.000 pesos mensuales. Sobre las percepciones de los magistrados de la SCJN, detalló que el problema recae en el poder legislativo, pues serán ellos quienes aprueben el presupuesto y quienes determinen si la ley de remuneraciones es válida. Los magistrados perciben alrededor de 578.000 pesos mensuales, menos impuestos, situación que al presidente Andrés Manuel López Obrador le parece exagerada.